Muy bien, estamos en compañía de nuestra invitada Katerin Vega, Bazán Ángeles, especialista en desarrollo y competencias educativas y formativas de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Katerin? Gracias, Mirta. Bien, buen día. Buen día también. Muchísimas gracias por acompañarnos porque tu visita nos permite hablar sobre los municipios escolares. ¿Cómo trabaja el Jurado Nacional de Elecciones para promover los municipios escolares? ¿Cómo es que nuestros jóvenes se organizan? ¿Qué tipo de actividades aprenden? En principio, ¿qué podrías comentarnos? Sí, bien. Sobre este programa. Sí, los municipios escolares vienen funcionando desde el año 2007, impulsados desde el Ministerio de Educación y en colaboración con los organismos electorales. En este caso, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIE. Jurado Nacional de Elecciones hace el acompañamiento para todo el proceso de elección. Acompaña antes, durante y después de la elección, culminando con la entrega de una credencial reconociendo a la autoridad elegida. Es, digamos, como un paralelo, ¿no es cierto?, como funcionan las elecciones normalmente para los ciudadanos mayores de edad. Así es. Solo que con estudiantes y buscando fortalecer lo que es su conciencia cívica ciudadana desde la escuela primaria-secundaria, ¿no? Muy bien. Me comentas que esto funciona desde el año 2007, es que se trabaja con el Ministerio de Educación. ¿Los municipios escolares son obligatorios en cada entidad educativa? En todas las instituciones públicas, así es, es obligatorio. Muy bien. Y poco a poco han ido implementándose. Así es. ¿Desde 2007 a la fecha ha habido crecimiento? Sí, cada vez, bueno, no tenemos una cifra totalmente certera a nivel nacional, pero es esta disposición, es a nivel nacional. Nosotros acompañamos básicamente en Lima, pero también a través de nuestras oficinas desconcentradas hacemos llegar todo el acompañamiento, ¿no? Para eso nosotros hemos elaborado esta cartilla de asistencia electoral. A ver, prensame para mostrar. Sí. Ahí está. Ahí la pueden ver. Sí, por favor, coméntale. Y además tenemos en nuestra página web, en la plataforma Zona Escolar del Jurado Nacional de Elecciones, todo el proceso de cómo se debe implementar la elección del municipio escolar, cómo se debe hacer, ¿no? Las etapas del proceso. Claro que sí, miren, la cartilla está sumamente ilustrativa, muy didáctica, ¿no? Así es. Accesible porque es la que reciben los estudiantes, no solo profesores. No, 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 los estudiantes, sí. Y ahí mencionamos las funciones del jurado, una de ellas es la función educativa, lógicamente. Y entonces, ¿cómo es que se elabora lo que es el cronograma electoral, el reglamento electoral, que lo hace cada institución educativa? Para la elaboración del reglamento electoral lo hacen los estudiantes con su docente asesor del municipio escolar. Ah, perfecto. ¿Este reglamento no es el mismo en todas las escuelas? No, no es, varía. Ellos mismos elaboran, la comunidad educativa interviene. Elaboran su normativa. Así es. Y luego el proceso de elección, ¿no? Nosotros como jurado nacional hacemos el acompañamiento a los fiscalizadores escolares electorales. Les explicamos cuáles son sus funciones, qué es lo que tienen que desarrollar antes, durante y después de la elección. Además nos encargamos de la presentación de las propuestas de los candidatos, las candidatas, a través de una presentación de propuestas. Entonces, miren, todos los pasos, como está describiendo Katherine, nuestra invitada a la elección del comité electoral, elaboran también un padrón electoral. Así es. No solamente la lista de estudiantes del salón, imagino que eso se traduce también en cifras de un padrón. Sí. La convocatoria, hacen el proceso también de convocatoria entre estudiantes. Así es, hay un proceso de convocatoria. Para el padrón electoral quería enfatizar también que ahí interviene el organismo electoral, ¿no? Exacto. Acompaña y OMP también con el préstamo de utensilios electorales. Y en el momento de la convocatoria de la inscripción de listas, ¿los jóvenes se agrupan como si tuviesen alrededor una organización política o lo hacen directamente? No, lo hacen directamente. Ah, ya. Perfecto, lo hacen directamente. Bueno, es un primer paso, ¿no es cierto? Igual para entender cómo es que funciona un proceso electoral y darle la debida importancia también. Porque estamos hablando de chicas y chicos que luego próximamente van a votar. Pueden ejercer, así es. Ejercer su deber, ¿no? Y derecho a voto. Un poco también lo que queremos enfatizar desde la dirección de educación es estos espacios de participación, ¿no? De tomar la conciencia cívica, ciudadana y de poder ejercer el voto sin estar comprando los votos o tomando una elección al azar, ¿no? Sino votar informadamente cuál es la propuesta del candidato o candidata que ofrece para la mejora del clima educativo, de la convivencia, de la participación democrática en mi salón, del cuidado ambiental que ahora se le pone mucho énfasis, la promoción de valores, ¿no? Es eso. Me imagino que para las propuestas que se dan entre los diferentes inscritos, ¿no es cierto?, que postulen a cargos, hay una respuesta seguramente a las demandas estudiantiles. Sí, así es. Se buscan asuntos de interés común, ¿no? Que estén siendo necesarios en la institución educativa y entonces los candidatos, la candidata junto con su plancha, trasladan sus propuestas en su plan de trabajo. Bueno, hablabas, o me parece comentabas algo sobre las malas prácticas que a veces se llevan a cabo en procesos electorales, ¿no? ¿Cómo obtenemos el voto de un elector? ¿Se les advierte a los estudiantes sobre esto? Claro, y ahí el rol del fiscalizador, así es. Ahí el rol del fiscalizador también es muy importante, ¿no? Porque él representa, bueno, la institución, él ver que la propaganda, tienen un tiempo para su campaña electoral. Claro, según el cronograma. Hacen un cierre de campaña a través de la presentación de sus propuestas en el marco de un Festivoces, justamente el nombre de Festivoces es una gran actividad en donde se quiere escuchar la voz del estudiante, que él sea el protagonista y que el candidato o candidata presente estas propuestas, ¿no? Se cierra la campaña y ahí es donde el fiscalizador también se encarga de decirles de que ya no tiene que haber... Extraordinario. Exactamente. Está distribuyendo, diciendo vota por el candidato A, por el candidato B, tomar conciencia de eso, ¿no? De que hay tiempos establecidos, de que hay tiempo para leer las propuestas, para escucharlas también y tomar una decisión adecuada. Ahora, sin duda eso es importante no solo porque es un simulacro, ¿no? De un proceso electoral, sino porque en principio, como ha dicho Catherine, se responde a demandas estudiantiles y seguramente se plantean también problemáticas muy propias de los jóvenes. Yo quería consultarte si se habla, por ejemplo, de bullying, de embarazo adolescente. Sí, de hecho es una de las actividades que también están propuestas en el plan ahora. Lo que sí a lo largo de estos años hemos tratado de orientar a los estudiantes es de que no se desgasten en ofrecer tanto abanico, ¿no? De propuestas. A todos nuestros candidatos. Exacto, porque no queremos que remedien de repente el mundo adulto, pero que sí, viendo la realidad que estamos viviendo, ellos puedan proponer tres acciones claves para que las puedan realizar en los nueve meses que tienen en la institución educativa y que luego puedan rendir cuenta, ¿no? Y eso es un poco que se viene haciendo hace ya dos años en este marco del festivoso. El municipio saliente un poco dice qué logró, qué le quedó por hacer para que los entrantes tengan en cuenta esto, ¿no? ¿Y cómo generan recursos? No solamente es el hecho de elegir, sino de saber qué se está cumpliendo y qué no. ¿Hay una generación de recursos para cada candidato o, digamos, a ellos postulan de manera...? No, postulan todos gratuitos, no hay nada que genere un gasto, ¿no? Eso, porque en algunos colegios hacen incluso rifas, cosas, ¿no? Sí, eso no, eso está... Prohibido. Prohibido. Para que todos participen en igualdad de condiciones. Y eso es algo que se ha venido dando, se ha venido mejorando, ¿no? Porque desde el año 2007 a veces los padres de familia también se entusiasman y dicen, no, que mi hijo quiere... Y mandan a hacer el merchandise en ellos mismos, ¿no? Exacto, entonces no. La idea es que ellos mismos hacen sus afiches, su publicidad también a través de sus propios volantes, elaborados por ellos mismos, ¿no? Estupendo. Ahora, lo más importante, ¿no? Bueno, hay muchos, muchos, muchos puntos importantes sin duda, pero a manera de conclusión, ¿qué pasa cuando los chicos son ya escogidos? ¿Qué tanto son tomadas en cuenta sus voces, no? La dirección escolar. Hay un compromiso por parte del director, el docente asesor que es quien acompaña y toda la plana docente, ¿verdad? Incluso los padres de familia, no bien, porque existen las APAFAS, entonces reconocen al alcalde o alcaldesa como una autoridad más. Exactamente. Y buscan trabajar de forma articulada para poder mejorar el trabajo a nivel de la institución educativa. Extraordinario. ¿Y ustedes han medido en alguna forma la respuesta de los chicos, de los jóvenes que finalmente han podido acceder a un cargo dentro de un municipio escolar? Estamos implementando también un poco la cuestión de género, porque en estos últimos años vemos la participación de las mujeres en los municipios escolares. Entonces hay ya varias alcaldesas. La idea es tener una cifra exacta para este año, porque así el rol de la mujer ha venido resaltando en estas últimas elecciones. Claro, y tú me decías que igual ellos participan del proceso electoral con sus propias reglas, su propio reglamento. No sé si sea pronto para hablar en ese reglamento de paridad, de alternancia, si también se está promoviendo la participación igualitaria, ¿no? Sí. Ahora, eso es algo que se está promoviendo ya desde hace dos años. El detalle es que hay instituciones educativas que tienen particularidades, ¿no? Claro, por supuesto. Por ejemplo, hay instituciones que son el Colegio Guadalupe. En número, claro, que son solo mujeres. Pero en la medida de lo posible, sí. Viendo la realidad, en el reglamento se está considerando esto. Son siete regidores los que se eligen, entonces cuatro o tres hombres, mujeres, para que puedan participar por igual. Muy bien. Bueno, cada vez son más las instituciones educativas del sector público, como comenta nuestra invitada, que tienen municipios escolares que les permiten, porque es una oportunidad para sus estudiantes tener esta formación. ¿Cómo podrían hacer aquellos docentes o miembros de la comunidad educativa que quisieran, de repente, acercarse a la dirección de educación, tener contacto con ustedes, de repente, requerir algún tipo de capacitación? Claro. Tenemos, bueno, nuestro teléfono, el 311700, anexo 1023. Pueden comunicarse directamente con mi persona, Caterin Vega Bazán. O también ingresar, visitar nuestra web a través de la plataforma Zona Escolar JNE, en donde hay un apartado especial sobre municipios escolares, y ahí podrán encontrar incluso la hoja de reporte de fiscalizadores que ellos utilizan para el proceso. Tienen un PowerPoint también, en donde no solamente está el jurado, sino también el trabajo presente con el ministerio, con OMPI, con RENIEC. Y, además, tienen la credencial, que es el documento que reconoce a la autoridad elegida en nombre del Jurado Nacional de Elecciones. Muy bien. Muchísimas gracias, Caterin, por habernos acompañado. Hemos conversado con Caterin Vega Bazán Ángeles, especialista en desarrollo y competencias educativas y formativas de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana, el Jurado Nacional de Elecciones.